Bueno, ahora hay que hacer pizza A vos te piden unos ingredientes y vos tenés que llevarlos Por ejemplo, a mí me pidieron lagarto Te estoy yendo Sí, te estoy yendo Chau, vale, nos vemos en la próxima Ewe, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué me pidieron a mí? ¿Dónde estoy yo? El verde, sos del otro lado Está ahí el chef verde diciéndote Ale, vení para acá Ay, no quiere esto, quiere el otro Ahí te dice lo que tenés que comprar ¿Esto qué? ¿Es para el otro lado? No, pero sí Es para este lado Sí, por eso, pero podés esperar Si ves que los tablanes se mueven Ahí está, ahora quiero el ronquito Ay, qué asco Pizza de bomba Listo, ya está mi pizza ¿Otra vez? Sí, esto es de punta No, re carnaza ¿Carnaza por qué? Carnaza la pizza que quiero comer Tengo la gana de una pizza de carne O una fugaceta o algo así Sí, sí, a mí también Yo tengo ganas de una fugaceta Riquísima Vamos, vale Venga, pero Nos sentíamos Te vas, te vas, te vas, te vas